Ya te mandé la foto que me pediste Te ves muy linda, muy hermosa Tú me ves así porque me quieres Claro que te quiero Pero en verdad es muy linda y no solo físicamente Sino también de tus sentimientos Yasmín, hija Te traje una dona y un vaso con leche Te levantaste muy rápido de la mesa Y no cenaste Déjala ahí Bueno, se me ocurría que te puedo acompañar un rato Estoy ocupada Ay, hija, vengo a visitarlos para pasar tiempo contigo Y apenas si te vi Platiquemos un rato Ya estoy platicando Y es muy importante A ver No seas metiche Nunca me habías hablado así Pues es que te estás metiendo donde no te importa Y tienen que respetarme Así que salte de mi cuarto Perdóname, Gilberto Es que mi abuela entró como perro por su casa ¿Y sigue ahí contigo? No La corrí como siempre me dices que le haga Para que nadie nos interrumpa Y estemos solitos Mi nieta me corrió de su cuarto Ni siquiera pude platicar con ella Te dijimos que Yasmin está insoportable, mamá Como cualquier niña de la edad de mi nieta, hijo Pero ustedes hacen muy mal en darle permiso de irse a encerrar a su cuarto Ay, que siguiera aquí amargándonos la cena No, suegra Yasmin llegó muy inquieta Y lo mejor es que se fuera a hacer lo que quisiera Y nos dejara tranquilos Sí, mamá Volvemos muy cansados de trabajar como no Al contrario, Hernán Deberían pasar todo el tiempo posible con ella Porque casi no la ven Sepa Dios con quién se la pasará platicando en esa tableta Y ustedes ni por enterados No lo diga como si la tableta fuera el aparato del diablo Se la regalamos a Yasmin precisamente Para que estuviera entretenida aquí en la casa Y no nos esté dando guerra Pero deben supervisarla Y está al pendiente de lo que hace en el mentado internet Ay, mamá No tenemos tiempo Y es mejor que nuestra hija está encerrada en su cuarto A que quiera estar en la calle Ahí sí Expuesta a quién sabe qué cosas Hija, ya llegamos Nos vamos a echar una siestecita a tu papá y yo En lo que es la hora de la cena Te aviso cuando esté servido para que salgas, ¿sí? Sí, mamá Me la paso tan bien con las cosas que me dices Que ya no quiero ir a la escuela Para platicar todo el día contigo Yo también pienso todo el tiempo en ti Es que te quiero mucho Mucho Más allá de la luna Yo también te quiero igual Ya no aguanto más tiempo sin verte ¿Te latiría que nos viéramos? Sí, claro que me gustaría Podemos vernos en una hora en el parque de por mi casa Yo te digo cómo llegar ¿Qué dices? Es que... No sé si pueda salir ahorita En serio, ya no me aguanto las ganas Te espero en la banca que está al fondo del parque Anda, di que sí Suegra Pásele, suegra Qué gusto verla ¿Estabas dormida? Ay, sí, suegra Me eché una pestañita muy merecida Me acabo de despertar y bajé de por agua Pero, ¿qué hace aquí? Si todavía le falta para la cena Pues, no sé Llegué antes porque le compré estos zapatos a mi nieta A ver si por lo menos me peleen lo que se los prueba Y me los modela Suegra, está bien Yasmín está en su cuarto Pásele Hija, mira lo que te compré Lo que mi nieta estaba en su recámara Sonia, nuera Yasmín no está aquí en su recámara Mi nieta no está Perdón, pero me quedé de ver con alguien en esa banca Pero a lo mejor me equivoqué Sí, Yasmín Estás bien Te reconocí porque Gilberto me mandó tu foto en un mensaje ¿Usted conoce a Gilberto? Sí Me escribió que viniera porque se le complicó Y quiere que yo te lleve con él Y ve por aquí No, sí Gilberto no viene Mejor me regreso a mi casa Yo no te voy a ninguna parte sin que la pase por aquí ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Suéltame! ¡No, por favor, ven! Deja de forcejar porque no te vas a escapar ¡No, déjeme! ¡Déjeme, por favor! ¡No! ¡No! ¡Déjeme, por favor! No, por favor, no Porque si abres la boca te mato Me juren que no voy a decir nada, lo juro Pues entonces pórtate bien Y así no te mato ni a ti, ni a tus papás ¡Vas a ser reunida! ¡Y no vas a decir nada! ¡No, por favor! Porque este todo va por nuestros chats ¡No, déjeme! ¡No! Me vas a facilitarte ¡No! ¡No! A ti y a tus papás ¡Vamos dentro! ¡Ay, hija, qué bendición que apareces! Estábamos por salir a buscarte ¿Dónde estabas? Fui al parque ¿Al parque? Mi amor, ¿pero por qué lloras? ¿Algente hizo algo? No, mi mano Hija, dinos la verdad No puede ser que llegues en este estado y por nada ¿Alguien te molestó? Bueno, sí, me dijeron cosas Y me asusté, pero nada más Quiero irme a mi cuarto Sí, hija Vete, mi amor Ahorita te llevé un té de pila para que te calmes, mi amor ¿Ves, mamá? Es mejor que nuestra hija se la pase metida en la tableta aquí en la casa Es más seguro que en la calle donde cualquiera puede hacerle daño Listo, hija Ya te abrí tu perfil Gracias, ma Está bien padre la foto que me pusiste Ahorita mismo le mando solicitud a todas mis amigas Oye, oye, oye No te lleves mi celular Ay, ándale Préstamelo un ratito Bueno, está bien Hija No me parece que le hayas abierto un perfil a mi nieta Ay, mamá Michelle no iba a dejar de fastidiarme si no lo hacía Ándale Ayúdame a preparar la cena para que esté lista para cuando llegue Paolo Bueno Ándale Ay, hija Ya deja ese celular y ponte a comer Nada más le doy like a unas fotos de mis amigas buenísimas ¿Abriste un perfil? Sí Mi mamá me ayudó y me dio permiso Ay, ay Paolo No me veas así Ya todo mundo tiene un perfil Sí, pa, todas mis amigas tienen perfil y ni modo que yo no Pero tu abuela tiene razón Ya tuviste mucho tiempo ese celular, así que dámelo Pero mamá Que me des mi celular Gracias Cenan en la porfa No estoy de acuerdo en que le hayas abierto un perfil a nuestra hija Ella estaba insistiendo mucho Ya escuchaste que todas sus amigas tienen una Y, pues, no vi razón para seguirme negando Michelle apenas tiene 12 años Ni siquiera tiene la edad mínima para poder abrir un perfil Bueno, echamos unas mentirillas para abrirlo Pero no importa, Michelle estaba muy feliz Está muy chiquita, Julia No me gustaría que se expusiera Que la molesten con comentarios crueles Tú sabes cómo pueden ser en las redes sociales Pues sí, Paolo Pero es algo a lo que se tiene que enfrentar Y yo prefiero que sepamos que tiene un perfil A que lo hiciera escondidas de nosotros Pues sí, en eso tienes razón Mira, para que estés más tranquilo Le voy a pedir que me acepte como amiga Así le voy a poder echar un ojo a su perfil ¿Te late? Ya, vente Ya, papá, échame Michelle, arriba ¿Se te va a hacer tarde para ir a la escuela? Ya estoy levantada, ma ¿Me prestas tu celular para revisar mi perfil? No, lo estoy ocupando yo Porque estoy contestando mails del trabajo Ándale, va a ser un ratito Aparte ni lo vas a usar Porque vas a estar haciendo el desayuno, ¿no? Bueno, está bien Pero en cuanto bajes me lo das No te lo quiero pedir, ¿ok? Sí, ma Oye, por cierto Le dije a tu papá Que me ibas a aceptar como amiga ¡Ay, no! ¡Qué oso, mamá! De verdad ¡Ay, ay, ay! Espérame Mira, me vas a aceptar como amiga Después me bloqueas Para que yo no vea lo que publicas Y pues, si papá se mete a ver el perfil Ya somos amigas Y así no hay problema ¿Está bien? Perfectamente, mamá Bueno Apúrate para que no se nos haga tarde Hola, mamá Hola, hija Qué bueno que ya llegaste de trabajar Ay, tuve una mañana muy ajetreada Apenas y voy a tener tiempo para comer Además, paseé al centro comercial A hacer unas compras antes de venir La comida ya está lista Nada más termino de poner la mesa Y nos sentamos Gracias por apoyarme, mamá Con la comida y con mi hija Lo hago con mucho gusto, hija ¿Y todo bien con Michelle? ¿Cuándo fuiste por ella a la escuela? Sí Desde que llegamos Se metió a su cuarto a revisar su perfil En cuanto me vio Me pidió prestado mi celular Ay, de verdad Esa niña es una molestia Cuando quiere Bueno, a mí no me molesta Prestarle mi teléfono Ella sabe mucho mejor Que yo ese aparato Lo que no me gusta Es que tenga ese perfil Donde todo el mundo La puede ver No, mamá Fui muy clara con ella Le dije que no quería Que aceptara la solicitud De nadie que no conociera Es nada más Para que esté en contacto Con sus amiguitos de la escuela Ay, pero qué necesidad Si está con ellos Toda la mañana en la escuela Ahora eso ya no es suficiente Pues me digas lo que me digas A mí esas cosas modernas A mí siguen sin gustarme Hija, ya llegué Qué bueno que llegas, ma Para que me prestes tu celular Porque el de mi abuela Está bien chapa Uy, yo pensé que te daba emoción Verme porque me quieres mucho No por el interés de mi celular Ay, no te pongas como mi abuela Que me echó todo un choro A la salida de la escuela Porque le pedí su celular Uy, perdóname Solo estaba haciendo una broma Bueno, ¿ya me prestas tu celular? No, no te lo voy a prestar Pero mamá, ¿por qué no? Porque te compré una tableta Wow, mamá Ahora sí que te la volaste Para que ya no me estés moliendo Con mi celular, chamaca Ahorita mismo la empiezo a configurar Debiste consultarme Antes de regalarle una tableta A nuestra hija Si a ti fuera Al que está Pide y pide su celular Hubieras hecho exactamente Lo mismo sin pensarlo No, Julia Ahora menos vas a poder Vigilar lo que hace en internet Bueno, tampoco es que Puede estar las 24 horas Encima de ella Tenemos que confiar En nuestra hija Para que no nos termine Alucinando Pero con una tableta En su cuarto Ni vamos a saber Con quién está chateando No te preocupes Aceptó mi solicito De amistad Y vi su lista de amigos Tiene puros contactos De su edad Seguro amiguitos De la escuela No sé, Julia No estoy muy convencido Fue lo mejor, Paulo Mi mamá no puede andar Cuidándola todo el tiempo Y nosotros tampoco Con la tableta Michelle se va a estar Quietecita En su cuarto Segura Sin querer salir a la calle Y no va a andar Dando guerra Es verdad Está increíble La tableta Que te regalaron Qué buena onda De tu mamá Sí, Olga Mi mamá es como De otro mundo Así voy a poder Revisar mi perfil Siempre que yo quiera Mira Me llegó Una solicitud De amistad Pero el de la foto No se me hace conocido A ver Órale Es un chavito Mega guapo ¿Será alguien De otro salón? No sé Pero puedes averiguar Aceptando su solicitud Para que le preguntes No sé, Olga Le prometí a mi mamá Que se lo aceptaría A gente que conozco Pero no tiene por qué Saber que no lo conoces Pues sí Ya no lo pienses Además, no contabas Que un conjuro como ese Te iba a mandar la solicitud Ándale Acéptalo Si no te late Luego lo eliminas Y fin ¿Ya me aceptó? Esta niñita Me gusta mucho Y también va a ser mía Mía ¿Qué cosas tan lindas Me dices, Gilberto? Pues es que tú eres muy linda, Michelle No puedo decirte otro tipo de cosas Estoy muy feliz de que me hayas aceptado como amigo Sí, yo también Pero bueno Ya tengo que ponerme a hacer mi tarea No, por favor No rompas mi corazón Está bien Vamos a seguir platicando La tarea la puedo hacer después Hija, qué bueno que saliste de tu recámara Mira Te preparé las galletitas que tanto te gustan Sorry, abue Pero no tengo ganas de galletas Está bien Las dejamos para la cena ¿Qué te parece si platicamos? Has estado metida toda la tarde en tu aparato ese Aprovechemos que tu mamá regresó a la oficina después de comer para platicar Abue, neta, estoy yo ocupada Solo será un ratito A ver, cuéntame ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? Abue, estoy platicando con mis amigas Y me estás interrumpiendo Ay, hija No pasa nada si les dices que luego se ven para seguir platicando Aprovechemos esta oportunidad Antes me contabas todo lo que te pasaba en la escuela Eso fue hace mucho Qué flojera platicar contigo Desde que tienes ese perfil en las redes sociales Ya no sé nada de ti Pues es muy simple, abuela Abro un perfil y te enterarás sobre mi vida Con mis publicaciones que hago No Yo no le tengo confianza a esas cosas Pues ni modo Si no tienes un perfil estás fuera de mi vida Mejor me voy a mi cuarto Me avisas cuando esté la cena Michelle, tu mamá te está llamando para que vayas a cenar No la oí ¿Cómo la vas a ver si estás metida en esa tableta? Ay, es que la conversación está bien buena A ver, déjame ver con quién platicas ¿Qué te pasa, papá? Qué uso que estés de mirón Preocúpanos a ver con quién estás platicando No te tienes que preocupar, son puros amigos Bueno, pero en un minuto te quiero sentar a cenar con nosotros Voy contigo Sí, pero dejas la tableta aquí ¿Qué te pasa, papá? Nada, jovencita, ya estuvo bueno Te la pasaste toda la tarde metida en internet Y por lo menos a la hora de la cena vas a platicar con nosotros Así que la dejas o te la quito Pero déjame despido Un minuto, no más Me tengo que desconectar, Gilberto Mi papá ya vino a regañarme Y quiere que vaya a cenar Está bien Aunque yo quisiera seguir platicando contigo siempre Pero no me gustaría que tuvieras un problema con tu papá Qué comprensivo eres Eres súper lindo Michelle ¿Estás anotando los ejercicios del pizarrón? Ahorita, maestra Nada más contesto unos mensajes y ya Guarda esa tableta Está prohibido el uso de dispositivos electrónicos en el salón Ya lo sabes Va a ser un ratito No sea amargada Oye, no me hables así Y para que aprendas Te voy a levantar un reporte en la dirección Para que le hablen a tus papás Es increíble tu comportamiento, Michelle No puedes hablar de esa manera a tu maestra Pues que la maestra agarre la onda Yo estaba en medio de algo muy importante Nada es más importante que tu educación Además no entiendo por qué te llevas esa tableta a la escuela Pues para revisar mi perfil Pues te prohíbo que la vuelvas a hacer No te la vuelves a ayudar No me hagas esto, papá Claro que lo hago Porque no está bien que estés metida todo el tiempo en internet Y vieron adelante Solo podrás usarla dos horas en las tardes ¿Dos horas? No te pases Así que pobre de ti si me desobedeces Porque te la quito permanentemente ¿Entendido? Michelle estuvo muy seria durante la cena A lo mejor fuiste muy duro con ella No, Julia No es correcto que nuestra hija se esté obsesionando de esa manera Con checar su perfil a cada rato Yo estoy de acuerdo con mi yerno, hija Te dije que no le abrieras nada en internet Mamá, pero es algo natural Todos los chavos, la gente de ahora Nos comunicamos así con nuestros amigos Pero es peligroso Dejan a mi nieta sola Metida en ese aparato como si la dejaran sola en la calle Y expuesta a que cualquier extraño le hable Yo le regalé la tableta para que no nos diera problemas Pero parece que está resultando todo lo contrario Estuvo bien que se la regalaras Pero no con toda la libertad Michelle sigue siendo una niña que no sabe de límites Pero ya se los puse Y voy a estar más al pendiente de ella para que haga caso